Buena, 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 ¿cómo están? Aquí está Mark y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker 2. El día de hoy voy a jugar los top, 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 top super expertos de la semanita. Así que como siempre, si te gusta que juegue estos niveles super expertos, regálame tu super like que se note el apoyo. Y si es primera vez que me ves, te invito a suscribirte al canal ya que subo Mario Maker todos los días. Si te gusta Super Mario Maker, suscríbete amigo mío, aprovecha que es totalmente gratis y YouTube te avisará cada vez que suba un video nuevo. Si vas para allá, voy a tirar para acá y como ven vamos a partir con este nivel de Cosmic 48. 5 y 4 Space Jam Galaxy, parece un nivel musical, 44 personas no han jugado, recorreta en un minuto, percentage 2.81. ¿Vas para allá? ¿Nivel musical de golpe? Esto sí me sorprende, va para allá, habilidad individual, cuidado que te golpeas las cosas Mark. A ver. Ok, 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 ok. Me voy a tirar acá arriba porque creo que vamos a manejarnos acá abajito. Y no quiero tapar. El del Mario Galaxy, ¿no? Vámonos. No, ok, ok, está complicado, está complicado, no está tan fácil, pero es la canción del Mario Galaxy. Ahora sí. Uy, casi me golpeó. No, tenías que subir ahí. Jejeje. No, 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 no. ahora sí ahora sí, para arriba, tubería checkpoint, continuamos no, 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 golpeé mucha velocidad casi lo consigo, casi lo consigo la primera, pero la segunda se conseguirá oh no, tubería nivel superado buen nivel musical hace tiempo que no escuchaba esa canción del Mario Galaxy, es buenísima y todavía aquí con un aire de 8 bits te lleva a su genial y avanzamos en el top 5 tenemos a Bram98 de All Hates, 1228 personas lo han jugado, a un nivel plataformero con P-switch, saltos un checkpoint, el récord está en un minuto con 12% 0.86, 99% imposible ojo cuidado Mark, ojo cuidado cuidadito, a ver, a ver zoom vamos ok interesante tan, 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 tan casi me pilla ese canallita ok un, dos vámonos tubería primera parte completada sin ningún fallo así lo conseguimos acá también salto P-switch ojo no, me faltó un poquito más de vuelo me hizo el salto muy bajo Mario puede ser, puede ser toma un poquito más de vuelo uy, ese salto estaba complicado uy, el pescadito me sorprendió jajajajajajaja dios para que me pillen los moncher no, no me pillaron vámonos No, 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 no Por pensarle mucho Por pensarle mucho Madre Vamos No Pensé que me eché para atrás Pensando que tenía que caer ahí Pero era primero a la derecha Y después saltar a la izquierda Vámonos Ok, esta parte es la rápida ¿Es que no puedo adelantar mucho? Aca sí Vámonos Let's go Let's go Y nivel superado Vámonos Buen nivel Tenía Definitivamente 99% imposible Sertar la segunda parte Pero muy Buen nivel Excelente Se lleva su genial Y avanzamos Aquí en el top 4 Tenemos a Spydo In the Lost Woods 4.000 personas Han jugado Muchísima gente Un nivel Con 2 checkpoints Reco 41 Segundo Percentaje 1.89 Vamos para allá De golpe Como siempre Tomen agüita gente Y de cátense Tomen sus 2 litros de agua diario Como siempre Vamos para allá Y ojo Tiene que ser agua No vale Las gaseosas O nos Pam 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 Vámonos Tubería Al primer intento Checkpoint Vámonos Vámonos Páca Ok Turururú Vámonos 1, 2, 3 Uy Casi me caigo A la derecha Tubería Tercer checkpoint Lo pasaremos A la primera No creo 1, 2, 3 Lo aseguramos Bajamos por acá Pensé que no iba a llegar Por el salto Tan malo que hice 1, 2, 3 Sabía que iba a fallar En algún momento La última parte Ahí tengo que hacerlo Sin frenar Y con el salto mínimo Vámonos Vámonos 1, 2, 3 1, 2, 3 Nivel superado Vámonos Salió el segundo intento Y casi lo conseguimos Sin ningún error Pero bueno Nivel superado Nivel superado Se lleva su genial No sé si habría sido récord Pero estuvo Punta a punto En el top 3 Tenemos a Cloud Crazy Piranha Plants A Muncher Loving En 80 personas No ha jugado super poca gente Luego lo tiene Kerberros Con 32 segundos Percentaje 1, 34 Lo juego poca gente Se ve que es un nivel de precisión Así que tengo miedo Cuidado gente De Cloud Crazy A ver A ver A ver Para la gente Para la gente que le gusta Los niveles precisos Ay me tenía que golpear El cabezazo Del año Ok Aquí para abajo Aquí Bien Bien Y Esta no está de difícil Pero aquí ya empieza Lo de las plantas Pirañas Ok Uy Me pregunto si tendré que hacer El salto de una No Si o si es Mark ¿Por qué hiciste eso? Tenías que frenarte Ya Ahí te tenía Ay Moyantes Mark Moyantes Hazlo bien Por favor Hazlo bien Estás tan cerca de la puerta Y la estás arruinando tanto Ven Comete la ensalada Comete la ensalada Mark Por fin Vámonos 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 Puerta Dime que hay Checkpoint Yes Uy Dios No Ahí tengo que pegarme A la izquierda Bien Uff Uff Ay No sé por qué pensé Que se iba a mover la planta Ah Vámonos No 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 Te quedaste arriba No te quedaste arriba Vámonos Puerta Uuuu Nivel esperado Está difícil Buen nivel Buen nivel Te da su genial Avanzamos En el top 2 Tenemos a Cosmic 48 4-3 Heavenly Hey Digo 194 personas lo ha jugado Ultra Star Level Con un checkpoint 4-3 De Super Mundo Récord 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 45 Segundo Portaje 1-50 Vamos para allá 194 personas lo ha jugado Yo voy a hacer 195 Gato No me rompas la cama Oye Gato canalla Me está rompiendo la cama ¿Qué se cree? Después no vas a tener Donde dormir Gato Ok Definitivamente Tenía que irme para atrás Es el gato canalla Ya no es Junior Es el gato canalla Vámonos Ok Creo que Ok Ya entendí Tengo que pegarme más Para que caiga Y después tengo el espacio Para pasar Aunque igual se podía lograr Pero estaba mucho más difícil No sé tú que puedes hacer esto Comerte la moneda E intentar caer ahí En la plataforma nuevamente Salta aquí Golpe acá Te caen Te caen Te caen Vámonos Ok Uy Lo tengo que hacer Con mucho vuelo Sí No creo que quiere Que me devuelve Después salta de nuevo A la derecha Yo creo que es eso La última opción Que dije Yo creo que es eso Lo que quiere que haga Eso era Era la primera Marca La primera Gato Deje de romper En tu cama Si lo rompes Tú lo pagas Tendrás que hacer Malabares en el canal De YouTube Y darme millones De visitas Y con eso Vamos a comprar Otra cama Vámonos Ah y el Tubería para arriba El spin El spin rápido No pensé Que lo que iba a pasar Es que no me fijé bien Vi Una zeta Y dije ¿Por qué tengo que hacer zeta? Entonces me lo quedé Pensando mucho Entonces esto acá Spin rápido Bombita para la derecha Ok Interesante esa parte Me gustó mucho Se vio muy bonito Lo que no se ve bonito El gato destrozando mi cama No Gente acepto donaciones Para camas nuevas Gato canalla No sé cómo hice eso Pero salió No Y el salto Marc Y ese salto ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es amigo Vámonos Saltamos acá Tenemos aquí 29 muerdas los pies Todo bien gato Me muerdas los pies Y pierdes a un amigo Nivel superado Vámonos Oye Oye Tú Stop 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 Eh Junior Stop No 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 Ok Nivel superado Si es genial Y avanzamos En el nivel número 1 Tenemos a Manuel desde Alemania Cursed Cavern 57 personas Lo han jugado Recuerda Prácticamente 20 segundos El porcentaje 2,36 ¿Será un Spear Round de 20 segundos? Me da curiosidad A ver Habilidad E individual 20 segundos de Alemania Y muy poca gente Lo ha jugado El porcentaje bastante alto Ok 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 No sé por qué confío En los de arriba Si no tienen sentido Siempre en los de abajo Segundo intento A ver Tuku 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 Vámonos Vámonos Tuku Kato está haciendo Un desastre Eh ¿Qué tenía que ser? Esperarlo para arriba ¿No va a ir ganando? Ok No llegaste Me faltó un poquito Más de impulso De la derecha Y le pego a la PC Y ya veo que me explota después Vámonos Y nivel superado Vamos El gato me está aumentando la dificultad de los niveles Eso no vale Convierte un nivel Automáticamente En 99% imposible Cuando está En acción Maldito gato Canalla Se lleva a su general nivel Ijiyazo Maldito gato Gracias por ver el video.